Bueno, hoy les traigo la canción de Sin Bandera que se llama Para Siempre Vamos a comenzar con la introducción, ya saben los círculos le van a estar dando los acordes Gracias por ver el video Bien, esta sería la introducción, ahora nos vamos con el verso, ok? ¿Qué pasa? Ok, en el verso vamos a, si lo simplifico, pues vamos a estar tocando Mi menor Fa mayor Sol Y lo que viene siendo Do, ok? Pero pues como Noel toca algo complicado, pues este, hace lo siguiente Vamos a tocar estos acordes, los, como les digo, los círculos se los van a decir Porque los voy a investigar y los voy a poner en los círculos para que este, no haya mucho problema Pero en caso de que me equivoque, pues hay alguien en los comentarios, pues corríjale Y la verdad, pues este, como no sé mucho de teoría, pues la verdad no sabría decirles Pero vamos a comenzar con la siguiente manera para que se oiga original Vamos a comenzar con este, estas, de esta manera Ok, es como si estuviéramos tocando Mi Eh, pero En sí estamos tocando Mi, pero vamos a tocarlo así Ok? Después Simplemente pasamos a la mano izquierda a Fa Y aquí quitamos el Mi, ok? Después Este, este ya lo podemos hacer así Viene siendo Sol Y Do ¿Qué pasa? Ok Y se vuelve a repetir lo mismo, pero ya no lo vamos a hacer como lo hicimos Ahora sí vamos a tocar los acordes normales Mi menor Fa mayor Sol Do Precoro Entramos con este adorno Ok? Entramos con el siguiente adorno Fa Mi, Fa, Re Do Si Y La menor Ok? Tocamos La menor Rápidamente hacemos esto Ok? Aquí estaríamos tocando Re mayor Con bajo en En Fa sostenido Ok? Después Fa mayor Y pasamos a Sol Y pasamos a Sol Ahí ya estamos a Ahí ya estamos a punto de entrar al coro, ok? Bueno El coro sería el siguiente Esa sería la primera vuelta Segunda vuelta Para siempre Tal vez Para siempre Tal vez Ya entra la Ahí entra una guitarra, ok? Aquí pues Son dos partes Una es un orden Y la otra es otro orden Pero básicamente Son los mismos acordes Vamos a empezar a hacer En la primera parte Fa mayor Do La menor Sol Ok? Esa sería la primera parte La primera El primer círculo Segundo círculo Otra vez Fa mayor Después Ahora La menor Después Do Y Ok? Es Sol otra vez Ahora Para siempre Y empieza la guitarra En la parte De la guitarra Pues simplemente Vamos a estar haciendo Como Vamos a estar Utilizando los mismos acordes Pero Empezamos Cuando entra la guitarra Empieza a hacer esto Fa 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 mayor Después La menor Do Sol Y ahora Acá vamos a ir subiendo Fa mayor Sol La menor La menor Y después Re mayor Ahí nos quedamos Otro tiempecito más Después Sol Ok? Y ahí acabaría la guitarra Y entramos al verso Usamos los mismos acordes Mi menor Y se vuelve a repetir Ahora Llegamos a una parte Del coro Donde dice Para siempre Y se vuelve a repetir El coro Eso es casi al final Bueno En esa parte Vamos a tocar Caemos aquí En el coro Estamos en pleno coro Cuando caemos aquí En Fa mayor Y después Ahí vamos a hacer Mi mayor Después La menor Después Re mayor Con bajo Fa sostenido Y Sol Ok? Y pues El final Pues es básicamente Lo del coro Los acordes del coro Y pues Simplemente Terminamos en Do Ok? Y pues espero Que les haya servido De mucha ayuda Este Ya saben Alguien que sepa De nota De teoría Pues que nos diga Que acordes son estos Porque la verdad Eso es lo que me falla Pero pues Ahí los círculos Los voy a poner Como normales Mi menor Fa mayor Y sol Ok? Pues espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!